El aprendizaje es un hábito muy importante que toda persona, en mi opinión, debería tener. Yo constantemente me encuentro aprendiendo nuevas habilidades, ya sean nuevos lenguajes, patrones, formas de crear títulos y miniaturas llamativas, técnicas para acampar más cómodo, nudos de pesca, distintas variaciones de ejercicios con el peso corporal, entre otras cosas. Para mí el aprendizaje se ha transformado en algo completamente natural. Lo realizo constantemente y no me complica entrar en modo aprendizaje. Sencillamente empiezo a aprender y ya. Pero no todas las personas cuentan con esta habilidad y a muchos les cuesta tan solo sentarse a estudiar. Hola mundo y bienvenidos a este video. Hoy quiero compartir con ustedes unos consejos que a mí me han servido para poder potenciar mis estudios y de esta manera desarrollar nuevas habilidades las cuales obtengo con el aprendizaje. En el estudio quizás muchos de ustedes piensen que es un proceso aburrido en el cual nosotros nos tenemos que sentar frente a un libro o quizás la pantalla del computador y empezar a leer algo. Pero este proceso no debe ser necesariamente así y podrías llegar a disfrutarlo. Lo primero que debes saber es que cada vez que tú empiezas a aprender algo, tu cerebro va a empezar a generar nuevas conexiones neuronales. En un comienzo estas conexiones van a ser débiles, pero a medida que más refuerces lo que estás aprendiendo, estas conexiones neuronales van a continuar trazándose una y otra vez, lo que va a hacer que estas conexiones finalmente van a terminar reforzándose. Esto hará que te sea mucho más fácil poder recordar una materia o una habilidad. Y con esto te quiero decir que mientras más repitas algo que estás aprendiendo, mejor. Y si lo que estás aprendiendo te está resultando un poco difícil, eso está bien, ya que se están generando nuevas conexiones neuronales que antes no tenías. Si repites constantemente lo mismo, va a llegar a un punto donde estas conexiones van a estar tan marcadas que tu aprendizaje va a ser muy cercano a nulo. Por lo que cuando tú estés aprendiendo algo nuevo, tienes que repetirlo un par de veces para reforzar las conexiones neuronales. De esta manera se te va a quedar grabado en la cabeza. Y luego preocúpate de pasar al siguiente punto para generar más conexiones neuronales. Y una vez que ya dimos una pequeña introducción de cómo funciona el cerebro en cuanto al aprendizaje, vamos a pasar al punto número 2, el cual es identifica cómo a ti te gusta más aprender. Hay múltiples formas en las cuales tú puedes aprender nuevas habilidades, ya sea viendo videos, leyendo libros, audiolibros, leyendo blogs o incluso completando algún curso online. Y todas estas formas de aprender van a tener ventajas y desventajas con respecto a los otros. Pero a este punto no se trata de encontrar cuál es el mejor método con el cual tú puedes aprender algo nuevo. Se trata de encontrar la forma la cual tú vas a disfrutar más cuando estés estudiando. Podría ser que te encante ver videos online, o podría ser también que te encante leer libros, o incluso podría ser que te gusten ambos. Empezar a estudiar con las habilidades que tú más disfrutas en realizar va a hacer que tu proceso de estudio sea mucho más llevadero. Sobre todo en el comienzo. El objetivo final será transformar el estudio en un hábito. Y para llegar a que sea un hábito, es muy positivo que tú lo hagas realizando las actividades que tú más disfrutas. Ya que de esta manera consumir nuevo contenido se te va a hacer sumamente fácil. El punto número 3 se trata sobre preparación. Este tip se atribuye a una frase que dijo Abraham Lincoln, donde dice Si me das 6 horas para cortar un árbol, voy a pasar las primeras 4 horas afilando el hacha. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar este concepto a la programación, digamos que queremos aprender a programar una API REST. En este caso, en lugar de sentarnos frente al computador e inmediatamente intentar deconstruir la API REST con los recursos que estamos consumiendo, podemos buscar distintos artículos en internet que hablen sobre la creación de APIs REST. Podemos ver también distintas formas en las cuales se pueden crear estas APIs REST. Y también leer distintos artículos que nos indiquen distintas formas en las cuales cómo podemos nosotros crear una API REST. También podemos ver distintas opiniones en cuanto a cómo se tiene que modelar una API REST. Esto nos va a permitir recopilar distintos conceptos, los cuales hemos estado aprendiendo y nosotros todavía no hemos empezado a crear nuestra API REST. Luego de esto, vamos a poder sentarnos a crear nuestra API REST, pero van a haber muchos más conceptos que vamos a ver interiorizado. Por lo que para cuando esto ocurra, la creación de nuestra API REST va a ser mucho, mucho, mucho más fácil que si nosotros sencillamente nos hubiésemos lanzado a construir una API REST. El punto número 4 es busca oportunidades para aprender. Supongamos que ya has comenzado con los tips anteriores. Ya sabes que tienes que repetir una y otra vez una materia para que ésta se te quede grabada. También sabes que te gusta aprender de manera visual con videos. Y la preparación te sale de manera innata cuando estás revisando distintos artículos en internet con tu teléfono celular. El siguiente paso para poder aprovechar más el tiempo cuando estés aprendiendo es que trates de buscar tiempos muertos los cuales tú puedas utilizar para poder aprender. Un ejemplo podría ser tratar de aprender algo mientras estás utilizando el transporte público. Ah, y lo que puedes hacer es empezar a revisar en tu célula los distintos artículos de temas que a ti te interesen. Por otra parte, si te encuentras conduciendo un vehículo, en lugar de sintonizar tu radio favorita o colocar tu artista musical favorito, lo que puedes hacer es escuchar un audiolibro. Quizá un audiolibro no te va a permitir estudiar cosas muy técnicas, pero sí te va a permitir aprender otras habilidades. Como por ejemplo, sobre liderazgo, con el audiolibro de Extreme Ownership. O mejorar también tu forma de relacionarte con otras personas, con el audiolibro de Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas. Estas habilidades tú las puedes aprender en cualquier momento sin necesidad de estar sentado frente a un computador. Pero antes de continuar, vamos a entregarles un mensaje de nuestro patrocinador. Hola Beats es música pensada en profesionales, programadores, diseñadores, analistas o quienquiera que necesite realizar una tarea compleja y deba concentrarse. Hola Beats lo puedes encontrar en todas las grandes plataformas de streaming como Apple Music o Spotify. Yo personalmente escucho esta música cuando estoy trabajando. Actualmente tiene 100 canciones, pero estaremos agregando más y más todos los meses, para que puedas golpear al maldito del botón de play y así sumergirte en tu mundo. Hola Beats te ayudará a mantener la concentración. Y si eres creador de contenido y necesitas música de fondo mientras estás interactuando con tu audiencia, ya sea en videos para YouTube, podcast o streams, puedes utilizar todas las canciones de Hola Beats sin miedo a un copyright claim. Son completamente gratis para ustedes. Hola Beats es una creación de Hola Mundo. Y recuerden, se escribe Beats y no Beats. El punto número 5 es ponte constantemente a prueba. Luego de haber aprendido nuevos conceptos técnicos o incluso también haber incorporado un par de habilidades blandas, lo que puedes hacer es empezar a ponerte a prueba. Puedes empezar a construir pequeñas aplicaciones o también puedes intentar utilizar estas habilidades blandas con personas. El objetivo es verificar que estos conceptos los has aprendido de la manera correcta. No te vas a convertir en un experto a la primera, pero mientras más lo practiques, más comprenderás los conceptos que estás aprendiendo. Y estos más se te grabarán en tu cerebro. El punto número 6 se trata que el aprendizaje debe sentirse difícil. Si estás haciendo constantemente lo mismo, lo más probable es que ya se te hayan generado estas nuevas conexiones neuronales. Y esto hará que tú ya dejes de sentirte desafiado. Y al no sentirte desafiado y estar repitiendo constantemente lo mismo, lo más probable es que no estés aprendiendo algo nuevo. Sino que lo que harás será estar reforzando algo que ya sabes. Podemos poner como ejemplo una aplicación web tipo lista de tareas. La aplicación de lista de tareas es la aplicación más aburrida que existe en todo el mundo para poder verificar los conceptos que has aprendido. Pero es sumamente útil ya que nos permite poder verificar que hemos aprendido conceptos como por ejemplo de agregar, actualizar, eliminar y listar. Si constantemente estás construyendo esta misma aplicación una y otra vez de la misma manera, lo que estarás haciendo será reforzar los conocimientos que ya tienes. Luego va a llegar un punto donde esta lista de tareas la vas a haber construido tantas veces que te va a salir de manera natural y no te vas a sentir desafiado. Es en ese preciso instante cuando tú dejas de aprender. Si quieres seguir aprendiendo utilizando esta misma lista de tareas, lo que vas a tener que hacer es empezar a modificar cosas o agregarle ciertas cosas. Por ejemplo, si la hiciste con un estilo estructurado, puedes intentar realizar esta misma aplicación con un estilo funcional. Si la lista de tareas era offline, puedes agregar sincronización entre distintos dispositivos. Si hiciste la sincronización en un backend y esta se conectaba en una base de datos, lo que puedes hacer ahora es intentar crear el frontend utilizando alguna librería como React View o Angular. Aunque Angular es un framework, pero da lo mismo, se entiende. Si utilizaste MySQL, puedes intentar hacerla ahora con DynamoDB. De esta manera vas a estar constantemente desafiándote. Y además vas a estar aprendiendo nuevas tecnologías y también nuevas formas de construir algo. Solo intenta tratar de aprender una cantidad de tecnologías razonables, sobre todo si estás recién empezando. Y sobre todo recuerda esto, si tienes una aplicación construida con la tecnología A, pero luego sale la tecnología B, que es 10 veces mejor, la tecnología A sigue teniendo una ventaja sumamente grande con respecto a la B. Y es que la tecnología A ya la sabes usar y la solución ya se encuentra construida. Con esto no te quiero decir que solamente aprendas una cosa. Con esto te quiero decir que aprendas las cosas que hacen sentido en tu contexto. Y no aprendas de todo porque sí. Y finalmente llegamos al punto número 7. Enseña lo que has aprendido. La metodología de Feynman es una de las mejores formas en las cuales tú te puedes transformar en un experto sobre una materia. Y esta metodología se basa en enseñar lo que has aprendido utilizando una serie de pasos. Cuando construyes aplicaciones o cuando aprendes nuevas tecnologías o nuevas habilidades, te sientes en la cima del mundo. Pero nunca te vas a convertir en un experto si no eres capaz de explicar lo que has aprendido. Y cuando estés enseñando, te vas a dar cuenta que van a existir muchos conceptos que tú repetías de manera innata, pero que quizás no comprendías en su totalidad. Y en este momento, cuando los estás enseñando, es cuando deben tener un sentido para ti. Ya no se vale repetir porque sí. Ahora debes explicar por qué es así. Para aplicar el método de Feynman correctamente, puedes hacerlo creando un canal de YouTube, puedes hacerlo también escribiendo en un blog, o incluso también lo podrías hacer escribiendo en una especie de bitácora lo que estás aprendiendo. Tienes que asegurarte, eso sí, que lo que estás escribiendo, otra persona tiene que ser capaz de entenderlo. Si sigues estos 7 pasos, no te prometo que te vas a transformar en la mejor persona del mundo aprendiendo. Pero si no tenías hábitos de estudio y empiezas a seguir estos consejos, sí te prometo que va a existir un cambio gigantesco en tu forma de estudiar. Y aprender para ti se va a transformar en algo completamente innato. Y recuerda esto, el aprendizaje se comporta como si fuese un músculo. Si dejas de estudiar, te costará más volver a empezar. Y este fue el video de hoy. Si te gustó, recuerda golpear mucho al maldito del botón de me gusta. Si te encantó, considera suscribirte a este canal. Dejame un comentario acá abajo sobre qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y si deseas profundizar en alguna materia, acá abajo también te voy a dejar links con acceso a todos mis cursos. Hasta la próxima y chao mundo.